hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom bueno señores tras esta fantástica intro creada por franico para superbud en gp comenzamos con este gameplay si hacéis un poco de memoria hace unos meses aquí en este mismo canal de youtube os traíamos un vídeo donde os presentábamos una versión preliminar del juego y donde podíamos ver las características que tenía en ese momento ahora tras muchos meses de trabajo por parte de su desarrollador víctor bijuda el juego está finalmente terminado y hoy vamos a intentar realizar un gameplay de esta versión nativa para linux y recalco la palabra nativa antes de continuar nos gustaría agradecer a víctor pues que nos haya permitido participar en el proceso de testeo de esta versión y por supuesto pues por todo el esfuerzo que ha puesto para que nosotros los linuxeros podamos disfrutar de su juego igual que el resto también deciros que el juego está disponible para comprar desde ya en steam y con un precio que es sinceramente alucinante el juego cuesta 10 euros con 95 pero esta semana tiene una oferta de lanzamiento donde tiene un 40% de descuento quedándose en poquito más que 6 euros creen es un precio que es un auténtico regalo yo no me lo pensaría dos veces vale sé que esto es un gameplay que vamos a intentar repasar un poquito las cosas pero tenía que decirlo porque si no reventaba vale si sois aficionados al automovilismo a los juegos retro este juego no puede faltar en vuestra biblioteca sinceramente creo que nos vais a arrepentir ni lo más ni lo más mínimo y bueno aunque nos guste el automovilismo los juegos retro sinceramente yo creo que también os va a gustar vale bueno pues nada hecha esta aclaración y esta introducción vamos a comenzar pues primero pues saber un poquito las opciones que tenemos aquí delante en esta pantalla de principal donde podemos ver pues este mapa que nos recuerda tanto a aquellos juegos de antes de gran turismo la parte más importante que tenemos en el menú del juego obviamente es nuestro garaje el garaje es el centro de nuestras operaciones y aquí es donde tenemos pues nuestra colección de coches en él podemos ver pues todos los coches que a lo largo de la trayectoria del juego podremos ir comprando o ganando pues en algunas pruebas muy concretas y bueno pues en él aparte de ver el modelo del coche perfectamente modelado valga la redundancia pues veremos todas sus características así en los performance points la clase a la que pertenece el caballaje y un añadido de última hora que sería el kilometraje si os fijáis bueno pues en mi colección de coches todos los coches tienen cero kilómetros y esto es porque esto ha sido añadido hace nada y aún no he tenido la oportunidad de correr con ellos bueno pues saliendo del garaje después encontramos obviamente los concesionarios tenemos varias varias marcas y bueno pues tendríamos a alia que sería una marca de coches italianos nand wolf de coches británicos milen de coches franceses raven de coches japoneses sub de coches americanos y cinder de coches alemanes nosotros por ejemplo pues ahora si entramos en alia veremos todos los coches que podemos comprar en esta en esta marca que como veis pues son coches súper reconocibles obviamente pues con marca con modelos ficticios y si os fijáis bueno pues todos aquellos coches que ya tenemos en nuestra colección pues tienen una llave encima luego tenemos también pues otra otra opción vamos a primero hacer aquí un cambio para que se pueda ver correctamente que sería el taller de pintura dentro del taller de pintura pues podremos pintar nuestros coches y pulsamos aquí en el botón de la pistola podremos ir cambiando el skin al coche en este caso bueno pues sería el skin simplemente sería pues un color diferente y bueno pues dependiendo del modelo de coche que sea pues tendrá más o menos hay coches que son muy icónicos que obviamente pues tienen un aspecto que no se puede cambiar otro elemento sería el lavado de coches aquí cuando a lo largo de nuestra trayectoria pues durante durante las carreras nuestro coche se va ensuciando yo los tengo todos limpitos en este momento por lo que no os puedo enseñar cómo funcionaría pero básicamente no sé si recordáis aquel juego que se llamaba track and field el cual bueno pues había que darle un montón de veces a al botón para para conseguir que nuestro nuestro atleta corriese pues en este caso sería algo parecido tenemos que pulsar el botón a de nuestro mando lo más rápido posible para para lavar el coche bueno pues éste sería el lavado de coches tenemos una sala de música en la sala de música pues tendríamos todas las melodías que nos acompañan a lo largo del juego y bueno si os fijáis bueno pues son son casi todas de franico y dj de evito que sería el sobrenombre que tiene víctor en el juego para el tema este de la música si os fijáis bueno pues si pulsamos sale esa animación de esa cinta de caseta a la derecha lo cual está está muy currado mola mucho y bueno pues otro elemento que podríamos encontrar en el menú sería el menú de estadísticas donde podríamos pues ver los mejores tiempos que hay en cada uno de los circuitos con cada una de las clases de coches vale aquí cambiamos el circuito por ejemplo vemos los mejores tiempos si cambiamos la clase pues tenemos aquí también más tiempos algo pues un añadido también de los últimos que se han puesto luego tenemos también eventos de temporada en eventos de temporada cada cierto tiempo pues se nos presenta una prueba y nosotros pues podemos participar en ella y dejar nuestro tiempo en este caso bueno pues este sería el evento de temporada y que hay actualmente y el siguiente sería el 1 de octubre como veis tiene una recompensa de 500 créditos y después bueno pues aparte de los eventos de temporada tenemos un apartado de carrera libre donde podremos pues crear nuestra carrera a nuestro gusto aquí por ejemplo pues seleccionaríamos el número de vueltas la hora a la que vamos a correr ciclo día de noche por ejemplo pues si queremos que vaya pasando el tiempo y se vaya oscureciendo amaneciendo el clima que podemos seleccionar el número de rivales el nivel de la inteligencia artificial y por supuesto pues todos los circuitos vale podemos jugar a pantalla partida con hasta cuatro jugadores y bueno pues este es un apartado muy importante porque nos permitirá jugar a través de remote play together pues con otros jugadores en superbud en gp y luego tenemos pues por último un apartado de opciones donde podremos configurar nuestro juego a nuestro gusto vale aquí es donde estaría pues todos los todos todos los todas las opciones que podemos cambiar en el juego la dificultad los idiomas que si os fijáis bueno pues hay un montonazo de idiomas diferentes incluidos todos los idiomas cooficiales de aquí del estado español como puede ser el gallego el catalán el euskera el valenciano y bueno pues también como os decía la dificultad podemos seleccionar cámara libre podemos podemos poner un aviso antes de cada curva y por supuesto pues mostrarlos los récords y estos serían todos los elementos del menú ahora sólo nos tenemos que ya vamos a ir a lo verdaderamente interesante que serían las carreras y bueno para ello pues nos vamos a ir aquí al apartado competiciones bueno pues este sería el menú competiciones y aquí como veis hay cuatro tipos diferentes de pruebas la primera sería fin de semana luego campeonatos mud en gp resistencia y rally vamos a empezar por ejemplo pues aquí con fin de semana y en fin de semana lo que nos vamos a encontrar va a ser un montón de pruebas diferentes que como veis ahí hay bastantes y que normalmente consiste en una carrera de a uno o dos circuitos con un con un modelo de coche o una clase concreta por ejemplo pues vamos a escoger este matrajil que como podéis observar pues nos dará una recompensa de 2.500 créditos y que está limitado a 150 performance vale tenemos cinco vueltas por carrera y vamos a comenzar y aquí tenemos bueno pues el briefing básicamente de lo que nos vamos a encontrar vamos a correr contra contra otros 11 coches y allá vamos iniciamos la carrera bueno pues aquí estamos en matrajil en una de las primeras carreras que vamos a disputar y en esta ocasión bueno pues estamos aquí con nuestro queridísimo gordelius que es uno de los coches más versátiles para empezar en el juego y bueno pues como veis los efectos de iluminación de los de los faros funcionan de maravilla estamos adelantando sin mucho problema a nuestros rivales que bueno es algo normal en los primeros compases del juego y sobre todo bueno pues los que están más atrás luego según vamos avanzando pues veréis que es más difícil y no y no tendremos tanta facilidad como para adelantar como como tenemos ahora mismo bueno pues hay otra cosa que ya veréis ahora cuando pasemos por meta cada vez que pasamos por meta se registra el tiempo y nos muestra el mejor tiempo los mejores tiempos que hay en este circuito es otra de las cosas que tiene este juego que es muy que lo hace muy competitivo y que que hace que querramos mejorar y rejugar el este este título un montón de veces y es que nos picaremos con otros jugadores de otras partes del mundo por conseguir el mejor tiempo pues a una vuelta en determinado circuito con determinada clase de coche no veis ahora ya estamos de primeros no ha sido muy complicado pero bueno como os decía antes os puedo asegurar que según vayamos avanzando la cosa pues se pondrá más más chunga y cada vez será más difícil lo cual bueno pues se agradece porque es una manera de picarnos cada vez más y más para para que tengamos cada vez más interés de interés por este por por jugar a este súper budefe seguimos en la primera posición y bueno como veis los gráficos son muy muy resultantes se ven de maravilla los coches están súper bien modelados y los circuitos pues también tienen muchísimo detalle teniendo en cuenta que obviamente estamos ante un juego creado por una sola persona un juego indie que bueno pues no es lo mismo que un juego de una compañía con mucha con mucho más personal desarrollándolo y bueno pues aquí tenemos en la clasificación final hemos llegado de primeros y nos marca aquí el tiempo que tenemos registrado con el mejor resultado vale en esta ocasión bueno pues hemos mejorado un poquito con respecto a la última vez y somos en este momento los octavos en el mundo pero bueno obviamente la gente que está aquí ahora mismo no no es representativa es somos los básicamente la gente que está probando el juego testeando lo otras personas que están realizando bueno pues tareas de review y demás continuamos entonces y como veis bueno pues aquí tenemos la pantalla que nos indica los puntos que hemos conseguido y la clasificación al final de carrera finalizamos y aquí bueno pues se nos se nos vuelva a recordar otra vez la posición y nos da la recompensa que en esta ocasión pues son 2500 créditos bueno pues superado el fin de semana vamos ahora a correr un campeonato en esta ocasión vamos a utilizar una world minio super rally que sería pues básicamente un mini de rally y nos vamos a correr por ejemplo pues este sport fest que tiene una limitación de 230 performance points nosotros tenemos un coche de 200 performance points por lo cual no vamos a tener ningún problema y vamos a comenzar tenemos tres circuitos por delante y bueno esta sería la pantalla inicial la primera ronda sería en pero año speedway allá vamos bueno pues aquí estamos tenemos un día un día con bastante mal tiempo tenemos nieve y aparte de nieve pues también un poquito de neblina que a veces pues llega a ser un poquitín molesta una cosa que os quería comentar es que los coches se sienten diferentes hay mucha diferencia entre ellos y es algo que realmente es de agradecer no nos encontramos simplemente ante un juego donde los coches son todos iguales y les cambian cuatro cosas no en esta ocasión bueno pues están bastante bastante bien diseñados y se nota se nota mucho la diferencia entre ellos y en esta ocasión bueno pues como os dije estamos corriendo con con este con esta réplica del mini de rally que como veis bueno pues rinde bastante bien a pesar de ser un coche pequeñito en comparación con con los que tenemos en el resto de los coches que están corriendo contra contra nosotros ahora mismo bueno estoy jugando un poquito así de aquella manera porque este juego tiene una cosa que es que exige bastante menos mal que este mini es muy manejable y nos permite tomar las curvas con bastante con bastante facilidad como ese coche anda que es una maravilla y bueno es importante en muchas de las curvas no vale contar gas a fondo y ya está es importante muy bien medir el tema de las trazadas cosa que yo no que no hago muy bien sinceramente y saber cuándo hay que levantar el pie o incluso pues en algunas ocasiones hasta frenar bueno como veis ahora la cosa está yendo bastante bastante bien sin grandes esfuerzos y al igual que en la anterior ocasión con el gordelius en la prueba de matragil pues estamos adelantando los coches sin mucha sin mucho problema pero bueno os puedo asegurar que eso pues básicamente depende mucho del coche que escojamos y al principio cuando estamos empezando a jugar no va a ser nada fácil porque los coches van a ser bastante más limitados a medida que vayamos progresando pues las pruebas las primeras pruebas de los primeros campeonatos y demás pues nos van a resultar más fáciles porque vamos a tener coches más potentes pero bueno está está muy bien calibrado el tema de lo que es la dificultad en el juego y ya nada ya estamos de primeros a ver si ahora no no la cagamos en el último momento no vamos a arriesgar mucho no vaya a ser que nos la peguemos o sea que vamos a ir con bastante cuidado reduciendo las curvas para evitar salirnos aquí salirse es algo bastante crítico porque si tocas el exterior de las pistas el coche se frena muchísimo y normalmente pues eso lo que provoca es que es quita delante pues por eso hay que tener bastante bastante cuidado e intentar seguir bien el trazado y coger las curvas lo mejor posible si os fijáis el efecto de lo que son los derrapes no me cansaré de decirlo es que la verdad es que es aditivo verlo sinceramente me encanta como como lo ha como lo ha afrontado el desarrollador que la verdad es que es de lo mejorcito del juego como os digo produce produce verdadera adicción tomar las curvas a toda velocidad y bueno una vez más hemos llegado de primeros aquí nos muestra nuestro tiempo como veis pues ya he conseguido hacer un tiempo mejor 1 08 en esta ocasión pues he hecho un tiempo de 1 11 pero bueno para hacer tiempos así ya un poquito más cañeros necesitamos tener bastante concentración esta sería entonces la segunda carrera de este campeonato en esta ocasión pues en Hudson Point y vamos allá ahora tenemos pues unas condiciones meteorológicas un poquito mejores que la verdad es que es que ayuda se ve muchísimo mejor y bueno antes de continuar os voy a enseñar una cosilla que probablemente ya hayáis visto pues en el vídeo que hace hace unos meses mostrado vamos de la versión previa y es que podemos poner diferentes modos de visión tenemos el modo ahora mismo tenemos los filtros apagados pero podemos poner diferentes filtros para que nos cambie la forma de ver el juego por ejemplo pues podemos poner el modo arcade el modo normal que tiene así como un poco más de brillo el modo 1950 y el modo papel que es como si estuvieran los coches dibujados como veis hay hay bastantes modos vamos a empezar por ejemplo pues con este modo arcade a ver qué tal y continuamos entonces este circuito es súper súper rápido y como veis bueno pues ahora píxela bastante simulando aquellos juegos de de los 80 y 90 que en esta ocasión bueno pues seguramente a más de uno os habrá recordado pues aquel fantástico world rally championship el famoso carlos sainz que es el primer juego en el que pensé la primera vez que vi este superbud en gp aunque obviamente pues tiene más influencias de demás juegos como pudisteis ver ahí por ejemplo cómo está llevado todo recuerda muchísimo también al gran turismo y bueno ya estamos de primeros una vez más como os dije hace un momento nos dejéis llevar por nos dejéis llevar por las impresiones primeras que os parezca muy fácil el juego porque os puedo asegurar que no lo es simplemente bueno pues que ya tengo cierta práctica y tengo un coche más avanzado del que normalmente se tendría en esta parte del juego y por eso bueno pues estoy superando las pruebas con sin mucha dificultad aunque bueno tengo bastantes bandazos por lo que podéis ver vamos a reducir un poquito para tomar esa curva que es bastante chunga aunque bueno este mini la verdad es que va muy bien vamos a intentar superar la última curva sin frenar aunque bueno al final tuve que soltar un poquito el acelerador no la cogí todo lo bien que quería vamos aquí a tope a 200 con nuestro mini otra cosa que mola mucho son los efectos de sonido cuando el coche derrapa la verdad es que mola mogollón está muy muy bien hecho ahí hemos pisado un poquito el exterior y nos ha frenado el coche pero bueno ya hemos aprovechado esa frenada para no reducir mucho en la curva anterior y vamos a llegar al final vamos a intentar tomar esa famosa curva final sin soltar ahí está perfecto muy bien esta vez se ha salido bien y llegamos al final otra vez de primeros bueno hemos hecho mejorado otra vez el tiempo 1.03.579 y continuamos a la siguiente prueba de este campeonato bueno pues aquí estamos ya en sportfest que sería la última la última ronda de este campeonato y nos vamos al astral speedway allá vamos otra vez con tiempo de perros esta vez sí que llueve antes nevaba ahora llueve ay dificulta bastante bastante la visión y bueno ya nos digo cuando haya rayos y truenos que entonces eso es tremendo cada vez que no sale un rayo ahí tenemos aquí nos están estorbando bastante estos dos que van juntitos ahí vamos adelantando ahí vamos adelantando este coche tiene una cosa que bueno aparte de que tiene una jugabilidad que es una auténtica pasada tiene el rollo del coleccionismo de conseguir los coches que la verdad es que tira bastante y la verdad es que bueno ahora mismo la partida que estáis viendo es una partida nueva que empecé hace poco pero tenía una una más antigua en la que tenía más más modelos y más puntos y demás que nos salimos a ver que esta vez me parece que no vamos a llegar de primeros porque está la la meta y al lado y tenemos a ese delante y me da que no vamos a conseguir a conseguir superarle bueno hemos llegado de segundos esta esta no nos ha salido también bueno pues nada está seguido a la prueba final como veis ya ha costado un poquito más y hemos terminado el campeonato hemos conseguido bueno pues llegar de primeros a pesar de esa segunda posición en la última prueba y finalizamos aquí nos nos muestran la posición final y nuestra recompensa que son cuatro mil doscientos créditos bueno pues continuamos bueno pues antes de ir al siguiente tipo de competición nos vamos a ir un momento aquí al menú principal y vamos a hacer algo que antes nos quedó así como un poco pendiente y es irnos al auto lavado para que veáis como se lavan los coches que como veis el pobre minion lo tenemos hecho un asquito y lo vamos a lavar bueno pues entonces lo que tenemos que hacer es lo que os decía antes y es pulsar aquí muchas veces el botón a en nuestro mando para conseguir lavar nuestro coche y que quede altamente reluciente ya está aquí lo tenemos nuestro minión de nuevo en plena forma salimos y volvemos otra vez al menú de competiciones y nos vamos a resistencia pero antes de nada vamos a hacer una cosa vamos a cambiar de coche y vamos por ejemplo pues a escoger otro tipo de coche por ejemplo pues mira este SETRX Rally que sería bueno pues el equivalente pues a un Lancia Stratos nos vamos a ir aquí a resistencia y tenemos varias pruebas desbloqueadas en este momento vamos a escoger por ejemplo pues esta de Greenlands de 6 horas en la que bueno pues tendremos que correr con buen tiempo ocho vueltas en el circuito con un máximo de 300 performance points tenemos un coche de la clase C actualmente de 250 y tendremos una recompensa de 7500 créditos bueno pues este sería nuestros rivales en esta ocasión y allá vamos iniciamos carrera estamos ya en el circuito de Greenlands comenzamos de noche con este Lancia Stratos Lancia es esa marca que por desgracia ya no existe por supuesto aquellos coches tan espectaculares especialmente en el mundo de rally y bueno pues tenemos que ir aquí cuidándonos un poquito de chocar lo menos posible de salirnos también lo menos posible para cuidar nuestro coche al máximo y que nos aguante las ocho vueltas que en teoría va a durar esta carrera de resistencia en este circuito de Greenlands estamos chocando más de lo que deberíamos vamos a tener que ir con un poquito más de ojo pero bueno se nota que creo que ya notáis que este circuito no lo tengo tan dominado como otros ahí esa curva siempre me cuesta horrores ahora ya vamos encarando la la reta principal intentamos escalar alguna posición más ahí estamos pero ya llegamos demasiado apurados a la primera curva creo que este paso no vamos a conseguir llegar a con el coche sano y salvo al final de la carrera pero bueno forma parte también de la dificultad de esta prueba el tema de cuidar nuestro nuestro vehículo para conseguir llegar con él lo mejor posible al final como veis aquí ya no soy tan habilidoso en este circuito pero bueno es que hace hace tiempo que no practico en este circuito y lo estoy notando lo estoy notando mucho bueno antes de continuar y ya que estamos en esta reta vamos a aprovechar para poner pues otro otro modo de imagen antes pusimos el modo arcade y ahora vamos a poner por ejemplo pues este de 1950 a ver qué tal continuamos y vemos que la imagen vuelve a cambiar recordándonos pues a esos televisores que de antaño estamos en la tercera vuelta ocupando la posición número 6 en el casillero la verdad es que este tipo de pruebas ponen bastante bastante nervioso porque vas medio medio acojonado con el tema de no golpear el coche si os fijáis abajo a la derecha debajo de lo que sería 40 kilómetros hay una barra y esa barra es la barra de salud del coche si llegamos al final con la barra antes de gastarse pues no hay problema pero si la agotamos pues nos quedamos sin coche a mitad de carrera y como veis pues las condiciones climatológicas durante esta prueba son cambiantes para aumentar aún más la dificultad lo cual bueno pues está haciendo que lo estemos pasando realmente mal la verdad es que la visibilidad cambia muchísimo cuando cuando comienza a llover y aparte está lloviendo una barbaridad y nada continuaremos así somos capaces de terminar esta prueba de resistencia de 8 vueltas por ahora vamos más o menos por la mitad vamos allá cruzamos el puente por aquí había una curva si mal no recuerdo estoy yendo pisando huevos casi frenando muchísimo reduciendo las curvas la verdad es que si me supiera el circuito un poquito mejor podría ir un poquito más apurado vamos allá volvemos otra vez a tomar la recta principal cuando llegamos a la quinta vuelta deberíamos haber frenado más antes de llegar ahí esa fatídica curva que siempre tantos problemas nos está produciendo no hombre no bueno estoy teniendo ya mis verdaderas dudas de si seremos capaces de llegar al final porque a este paso pues obviamente de primeros ya no vamos a llegar parece que está mejorando las condiciones climatológicas lo cual bueno pues nos va a facilitar bastante más la visibilidad en la pista tenemos aquí un coche que nos quiere pasar a ver que estoy yendo bastante bastante lento muy mal muy mal el coche ahora mismo tiene un 33% de bueno pues de de barra de estado o sea que a ver si seguimos esta progresión y conseguimos llegar al final no hombre no no aprendemos tío es que cuando dicen que el hombre es el único animal que tropiezo dos veces en la misma piedra es tan cierto sobre todo en mi caso que soy bastante despistadillo a ver si somos capaces de llegar al menos enteritos este paso cada vez lo veo más difícil encima tenemos a este tipo que nos va haciendo paralelos todo el rato y me da un miedo que atroz es más adelante no 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 por favor no 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 uff fijaos la cantidad de humo que está echando nuestro coche ahora mismo a este paso me parece que no vamos a conseguir llegar al final vamos a hacer un último esfuerzo frenamos esta vez sí vamos con cuidadito a ver si conseguimos llegar y no pinchamos antes de llegar al final intentamos una vez más adelantar esta ocasión parece que lo hemos conseguido a ver por cuánto nos dure esta ventaja estamos de cuartos en este momento vamos a frenar un poco fijaos ya ahí los los indicadores de curva que ya están fuera de su sitio ya algunos se los ha llevado por delante creo que fui yo incluso ahí hemos perdido de vista a nuestro coche se ha escondido detrás de de aquella pared y encaramos una vez más la recta de meta cuando entramos ahora mismo en la última vuelta a ver si somos capaces de no cagarla al final ya queda cada vez menos pero es que es una tensión enorme estas carreras de resistencia y me he fijado que el coche pues ha dejado de echar humo parece que se como si se arreglase solo pasamos el puente vamos a tomar aquí esta pequeña chica y ahora esta concatenación de curvas cerradas cuando tomamos por fin la última curva para sobrepasar por fin la línea de meta con nuestro coche ahí está muy bien bueno por lo menos hemos conseguido llegar al final con el coche no enterito pero bueno vale si hemos conseguido atravesar la línea de meta lo cual bueno pues es un logro teniendo en cuenta que no hice ninguna práctica antes y bueno pues es una pena que no hayamos entrado en podio pero bueno algo es algo es simplemente para que veáis un poquito pues como funciona este modo resistencia que como veis en esta ocasión pues era a 8 vueltas pero hay incluso pues modos con muchas más vueltas lo cual bueno pues incrementa bastante la dificultad hemos llegado de cuartos y nos han dado una pequeña recompensa de 1875 créditos vamos entonces ahora con la siguiente prueba que sería la prueba de rally pero para ello primero vamos a cambiar el coche y vamos a escoger pues otro coche de rally tenemos este que habíamos utilizado en la anterior prueba en la prueba de resistencia que era el strx rally que vamos a cambiar por ejemplo pues el minion ya lo utilizamos también pues por ejemplo por este gordelio rally que te siente tiene 193 de performance point y creo que nos va a servir para para la siguiente prueba vamos a escoger aquí por ejemplo pues la primera prueba que tiene un máximo de 250 puntos de performance y una recompensa de 1000 créditos bueno pues vamos allá le damos a comenzar y aquí tenemos esta prueba de rally que como veis pues tendrá un montón de sorpresas que que ya podéis estar viendo que son los indicadores de curva y la voz del copiloto me gustaría decir que en el apartado este de las voces del copiloto se ha hecho un trabajo enorme traducirla a todos los idiomas que visteis en las opciones y bueno la verdad es que es un trabajo fenomenal aparte de ayudar muchísimo a la hora de tomar las curvas bueno no lo estoy haciendo muy bien pero como yo os dije más de una ocasión me cuesta bastante jugar y hablar a la vez es bastante difícil para mí hacerlo hacerlo bien yo no sinceramente no sé cómo hacen algunos algunos youtubers que vemos por ahí que están hablando en directo contestando a mensajes en el chat y a la vez están jugando y además de una forma competitiva a mí sinceramente ya claro me cuesta mantener la concentración sin hablar que bueno pues aún encima que tenga que que tenga que hacer todo eso a la vez bueno pues estamos llegando ya al final de la prueba y hemos llegado en primera posición teníamos como si os fijáis tenemos tres tiempos mínimos para alcanzar la posición hemos conseguido una puntuación de 114 por lo tanto bueno pues está por uno debajo de 116 y hemos conseguido la primera posición aunque como podéis observar bueno pues ya he tenido un tiempo mejor obviamente pues si estuviera un poquito más concentrado y hubiera entrenado un poquito y más pues seguramente pues tendría una un haría una prueba mucho mejor bueno pues esto sería una prueba de rally vamos a hacer otra porque éstas son cortitas aquí está la puntuación posición nos entregan la recompensa de mil créditos y continuamos bueno pues vamos ahora a correr otra prueba de rally estas son cortitas y no alarga mucho el tema y nos vamos a ir por ejemplo pues al rally de españa pero para eso pues casi que vamos a cambiar primero un poquito de coche para variar un poquito y vamos a escoger otro coche de rally a ver que tenemos por aquí que ya no me acuerdo tengo aquí mira este tatú que gané hace poquito vamos a correr con el tatú en esta prueba de rally en el rally de españa y a ver que tal sale la cosa es una prueba que nos dará 2250 créditos y está limitada a 300 performance points nosotros con este tatú rally tenemos 294 para vuestra información el milen tatú rally sería el turbo copa el famoso renault 5 turbo copa vale bueno pues vamos allá comenzamos bueno pues aquí estamos con nuestro milen tatú rally en esta etapa de rally de españa y en esta ocasión pues nos lo vamos a tomar con un poquito más de concentración porque bueno esta etapa es bastante bastante complicadilla tiene unas curvas muy cerradas muchas de ellas hacen esquina o encima y bueno pues él necesita bastante más concentración de lo normal además bueno pues este este coche este tatú rally es un coche que he comprado hace realmente poco y aún no lo tengo muy controlado entonces bueno pues me cuesta un poquito más predecir las reacciones que tiene como veis voy bastante bastante lentillo vamos a ver si somos capaces de llegar en una posición más o menos adecuada cerrada izquierda tiene unas curvas este circuito que y bueno supongo que estáis escuchando el magnífico trabajo que ha hecho el doblador con el tema del copiloto la verdad es que queda genial aparte en todos los idiomas bueno finalmente hemos llegado de primeros hemos hecho un tipo bueno bastante aceptable 1-0-3 aunque bueno como podéis ver ahí delante hay gente que ha hecho 100 pasos mucho mejores que el mío y nada esto sería pues otra etapa más de rally aquí tenemos nuestro merecido premio nuestra posición final recompensa 2.250 créditos muy bien bueno pues ya os hemos enseñado los cuatro modos diferentes de competiciones que podemos correr en Super Buden GP y ahora solo os queremos decir que os toca a vosotros disfrutarlo nosotros desde aquí no queremos destriparos más el juego y tampoco queremos alargar este gameplay mucho más de lo necesario desde jugando en Linux os queremos recomendar sinceramente Super Buden GP porque sinceramente creemos que no puede decepcionar a nadie tanto por su calidad como por su precio como por tener soporte nativo algo que tenemos que agradecer nosotros los jugadores de Linux y deciros que es un juego que creo que ya lo dije antes pero lo quiero repetir otra vez creo que está hecho con un cariño enorme hacia todo lo que es el mundo del automovilismo especialmente de los coches clásicos y nos gustaría enviarle nuevamente un saludo a Víctor a su desarrollador de Vijuda por todo lo que ha trabajado en este juego por darnos el soporte que bueno pues en algunas ocasiones sabemos que le ha sido difícil pues luchar contra 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 algunos errores algunos bugs algunas cosas muchísimas gracias Víctor de verdad y bueno creo que te mereces todas las suertes del mundo con este Super Buden GP que a nuestro juicio es un pedazo de juego enorme y creemos que nadie de las personas que están viendo este vídeo debería perderse y nada sin más pues nos despedimos os recordamos que somos jugando en linux.com que podéis visitarnos en nuestra página web así como también pues en todos los enlaces que tenéis ahí abajo en la descripción de nuestros grupos de telegram de nuestros canales de YouTube y de Twitch de nuestras salas de Discord y de Matrix y bueno lo que os digo siempre si os gusta este vídeo por favor dadle a like si os gusta nuestro contenido pues ya sabéis os suscribís y marcáis la campanita para que os lleguen notificaciones cada vez que lancemos algún directo o programamos algún vídeo y bueno pues si queréis dejar cualquier tipo de comentario nosotros encantados de leerlos y de contestarlos lo antes posible vale y nada sin más nos despedimos y como os decimos siempre hasta la próxima chavales chau 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 chau